Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del canal Meteo Windy hoy domingo 7 de febrero queremos hablaros del ciclón tropical Faragi que nos ha pegado una sorpresa realmente muy fuerte ya os dijimos ayer que muy probablemente este ciclón se iba a convertir en un huracán mayor de categoría 3 en los próximos días pero no nos imaginábamos que en menos de 24 horas se ha transformado en un ciclón de categoría 1 a un ciclón de categoría 4 es decir ahora mismo como estáis viendo aquí hace un día este marcador que tenemos aquí en azul nos indicaba que Faragi tenía unos vientos de 137 kilómetros por hora y ahora nos indica que ya tiene vientos de 209 kilómetros por hora vamos a ver cuál es el desarrollo que va a tener Faragi porque hay novedades también con relación a este ciclón veréis como hay algunos modelos que indican que una vez que descienda un poquito hacia el sur probablemente se debilite debido a que la temperatura del mar ahí es un poquito más fría sin embargo hay otros modelos como por ejemplo el europeo que lo que nos indica es que aunque baje luego después va a volver otra vez a subir y que puede otra vez volver a fortalecerse incluso llegar a ser de nuevo otra vez un ciclón de categoría 4 y bueno deja ahí la incógnita sin saber exactamente hasta dónde va a llegar Faragi puesto que los pronósticos ahora mismo solamente tenemos en este caso la previsión lo máximo es de 10 días bien si nos vamos al centro de conjunto que sigue los tifones y los ciclones en la zona del Pacífico y del Índico lo que nos indica es que ahora mismo el ciclón Faragi tiene vientos de 115 kilómetros por hora que es lo que os hemos dicho perdón 115 nudos es decir 209 kilómetros por hora es decir justo está en el límite de la categoría 4 rachas de 140 nudos es decir superiores a 250 kilómetros por hora y todo indica que para el día 9 tendrá vientos de 120 nudos 222 kilómetros por hora y las rachas pueden superar los 260 kilómetros veis que la trayectoria que nos dice el centro que sigue a estos huracanes es que va a seguir una dirección hacia el este y que luego después descenderá pero como veis ya no nos indica más y con mucha prudencia y hacen muy bien puesto que claramente se tienen que asegurar como os he dicho muchas veces de que sus pronósticos sean lo más acertados posible es decir aquí simplemente nos llevan hasta el día 12 que es bastante por supuesto bueno pero los modelos que nosotros tenemos que nosotros manejamos nos llevan un poquito todavía más lejos y vamos a ver por ejemplo ya la página weathernets que es lo que nos indica en cuanto a este ciclón mira si ponemos el start ahora mismo nos indica que en efecto ya se ha convertido en un huracán de categoría mayor por esa línea roja que vemos aquí vemos cómo desciende como veis hacia latitudes en este caso inferiores y ahora veis la disparidad de lo que nos dicen los diferentes modelos como vais a apreciar cuando lo paremos mirad veis como algunos modelos indican que se iría claramente hacia el sur y se mantendría en esa situación que eso es lo que nos dice el modelo GFS y que por lo tanto se debilitaría a medida que la temperatura del mar es un poquito más fría pero otros modelos indican que no que volvería otra vez a subir hacia latitudes superiores como en este caso es el modelo europeo el que lo indica por eso esta línea roja sería el modelo europeo y que volvería otra vez a intensificarse como un ciclón de categoría 4 bueno pues vamos a ver esto en windy vamos a verlo en windy vamos a quitar el seguimiento de huracanes y vamos a poner el mapa de rachas de viento vamos a ponerle un poquito más de zoom para que podamos analizar cuál es la situación vamos a quitar no vamos a dejarlo así y mirad vamos a poner ahora mismo mejor la acumulación de viento bien esto es lo que nos dice el modelo europeo nos dice que en efecto windy nos dice que faragi va a continuar hacia el este como estáis viendo en los próximos 5 días va a descender y evidentemente veis como ya baja la intensidad de los vientos puesto que aquí llegaría a tener vientos de 216 kilómetros por hora 230 kilómetros por hora pero aquí descendería de forma notable como habéis visto en todos los pronósticos que nos hacen los modelos pero mirad lo que dice ahora para los próximos 10 días lo que nos hace ver es lo siguiente es decir esta sería según el modelo europeo la trayectoria que seguiría faragi en los próximos días intensificándose de nuevo a medida que vuelve otra vez a latitudes en las que la temperatura del mar en este caso es de agua más caliente bien vamos a ver ahora lo que nos dice en este caso el modelo GFS si vamos al modelo GFS vamos a quitarlo lo que nos dice el modelo GFS es simplemente que faragi irá hacia el este bajará como estáis viendo aquí y ahora empezará a perder intensidad a medida que vaya bajando de latitud luego por lo tanto como estáis viendo el pronóstico todavía es muy incierto y tendremos que asegurarnos en los próximos días de ver cuál es la evolución de este ciclo por otra parte lo que podemos ver también es la acumulación de lluvias igual que hicimos anteriormente en el anterior vídeo por ejemplo en el caso del modelo GFS como estáis viendo aquí pues veis claramente que no le da tanta cantidad de lluvias como por ejemplo el modelo europeo aquí por ejemplo si que le da 500 litros de lluvia aquí le da 300 y luego a medida que se vaya hacia el oeste alrededor de 130 pero mirad el modelo europeo el modelo europeo en este caso lo que nos dice es lo siguiente vamos a ponerlo ahora mismo estaría situado aquí iría los próximos días hacia el este se concentraría durante unos cuantos días en esta zona por eso aquí tenemos acumulaciones de lluvia de 730 litros luego después volvería otra vez hacia la zona del norte y de nuevo probablemente con un ritmo de traslación de movimiento mucho más acelerado seguiría hacia el oeste pero ya sin saber exactamente hacia dónde llegaría por supuesto aquí estamos haciendo un pronóstico a 10 días y aquí como sabéis hay muchísima muchísima incertidumbre pero bueno lo que nos indican un poquito los modelos es primero claramente que se ha intensificado de forma brutal como estáis viendo que va a seguir una trayectoria hacia el este que va a bajar hacia el sur y que luego bueno pues ahí está la incógnita exactamente de qué es lo que seguirá haciendo este ciclón por otra parte mencionaros que las olas que se proyectan por parte de la NOA para este ciclón como veis ahora mismo son del orden de 11 metros menos mal que ahora mismo no está en ninguna zona habitada y que por lo tanto como decíamos de momento parece totalmente inofensivo esperemos que para los próximos días no suba mucho de latitud y que no se desplace mucho hacia las islas hacia el oeste porque entonces ahí estarían las islas Mauricio y por lo tanto bueno esperemos que no llegue allí y que si llega allí como ya esas islas están también en unas latitudes más hacia el sur pues evidentemente no creemos que primero que vaya a llegar y segundo que llegue con mucha fuerza espero que este vídeo os haya gustado y de nuevo pues como veis la meteorología es apasionante hasta próximos vídeos